Nube, oh nube, tú que huelas tan alto y en los malos ratos siempre estás ahí. Nube, que siempre estás arriba, que me ves en la esquina cuando por las tardes salgo a caminar. Nube, tú que huelas tan alto y eres testigo amargo de lo que hoy día fue un lindo querer. Nube, nube, que saludas aviones, que te vende a montones, no los dejas ver, nube, nube, oh, nube. Nube, 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 n No miras tan alto, y eres testigo amargo de lo que un día fue un lindo querer. Nube, que saludas aviones, que te ven de a montones, no te dejan ver, nube. Nube, que saludas aviones, que te ven de a montones, no te dejan ver, nube. Nube, que saludas aviones, que te ven de a montones, no te dejan ver, nube. Nube, que saludas aviones, que te ven de a montones, no te dejan ver, nube. Nube, que saludas aviones, que te ven de a montones, no te dejan ver, nube.